Es una reunión informativa que viene gente de la OFATUN, o sea, la obra social de la Federación de los Trabajadores y los Docentes, a brindar información, sobre todo en lo respectivo a la obra social, en qué condiciones, los beneficios, sacar dudas, explicar el funcionamiento, las instituciones que están adheridas, los médicos que están adheridos, y información en general, pero posteriormente cada uno tomará la decisión de ver si se quiere traspasar a la OFATUN o permanecer en la obra social que se encuentre. ¿Ya está habilitada la posibilidad de pasarse a la OFATUN? Sí, 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 ya está habilitada. De hecho, hay tres compañeros que ya se han pasado, bueno, y estamos esperando una reunión informativa que estaba prevista ya hace varios días atrás, y se realiza en el día de hoy, en el cual se le va a dar toda la información y a partir de hoy la gente tomará la decisión de cambiarse. O sea, estamos muy contentos, esto es una obra social propia de nuestra institución, de nuestro gremio, y tiene cerca de 56.000 afiliados en todo el país, o sea, estamos hablando de una obra social de grandes dimensiones, y en Río Cuarto también hace como ocho años que está, y ahora, bueno, surge la posibilidad de que nosotros nos podemos cambiar. ¡Gracias!